¡Bienvenido a la venganza de los electroalces pop! El capítulo del capítulo se llama La princesa y la reina, y es obvio a quien hace referencia, se trata de un episodio enfocado más en Rhaenyra y Alicent, la princesa y la reina, pero esto también es la referencia al relato que escribió George R.R. Martin del evento de la danza de dragones que así se llama, la princesa y la reina. Sabemos que en sentido estricto aún no hemos comenzado la danza de los dragones, porque esto no sucederá hasta la muerte del rey Viserys, pero todo lo que nos presenta esta serie de House of the Dragon es el preámbulo necesario para poder entender de mucho mejor manera todo este conflicto bélico. El intro nuevamente se ha modificado, cada que hay un cambio en el árbol genealógico de esta familia es que veremos un cambio, ahora la línea de sangre se extiende y es que vemos que la línea que sigue a Daemon y a Rhaenyra se han alargado, lo que corresponde al nacimiento de sus hijos. La serie tiene un importante salto en el tiempo de 10 años desde la boda de Rhaenyra, y son muchos los nuevos rostros que han cambiado, no solo la actriz que interpreta a Rhaenyra y a Alicent han cambiado, sino que ahora vemos a sus hijos que ya dejaron de ser bebés en su mayoría. Y en este episodio podemos ver más dragones, son muchos más los que participan en esta serie y ya habíamos visto a Caraxes el dragón rojo de Daemon, y podemos ver a Leina montando en Vhagar, el dragón que era de la reina Visenia, la hermana y esposa de Aegon el Conquistador. A Leina la habíamos visto desde más pequeña cuando la querían casar con Viserys, desde entonces había demostrado su interés por volar en Vhagar, parece que al final si lo consiguió. También la serie nos presenta a los dragones de los hijos de Rhaenyra y Alicent, uno de los dragones que vemos es Bermax, el dragón de Jezerys. El otro dragón que vemos es Dreamfire, y es el dragón de la hermana menor de Aegon, es decir de Eleina. El encuentro de Aemond con un dragón nos recuerda a Tyrion Lannister cuando conoció a los dragones de Daenerys, un momento sumamente espectacular de Game of Thrones. El comienzo de la serie es de hecho el parto de Rhaenyra de su hijo Joffrey, esta escena pretende ser un paralelismo de lo que le sucedió a su madre Aemond al morir dando a luz. De hecho esta escena se complementa con la escena final que es otra mujer en trabajo de parto, es decir con Leina quien tiene un destino diferente al de Rhaenyra. El nombre que le dan al tercer hijo de Rhaenyra es el nombre del amante de su esposo que murió en su boda, Joffrey. Parece que Laenor no solo no le avisó a su esposa que este sería el nombre, sino que también es muy extraño que sea el nombre del amante. Otro Joffrey famoso que podemos recordar es claro, Joffrey Baratheon el hijo de Cersei Lannister, que gobernó por breve tiempo en el trono de hierro. Cuando Viserys conoce a su nuevo nieto, es gracioso que le vea la nariz igual a Laenor, cuando sabemos que no tiene ninguna conexión. Las cosas entre Rhaenyra y Alicent se han ido desgastando desde el episodio pasado, Alicent ya no teme ser cruel con su hijastra y exige ver a su recién nacido, podemos ver que en el piso va dejando un rastro de sangre. Todo el episodio se especula sobre la paternidad de los hijos de Rhaenyra, esto viene de que podemos ver que sus hijos no llevan el característico pelo rubio platinado de los Targaryen y de los Velaryon. Esta especulación viene de que es una característica dominante de los genes de Valyria, pero lo cierto es que sí hay antecedentes de personajes de otras familias de Westeros en los ancestros de Rhaenyra, así que todo esto sigue siendo posible. Pero a pesar de esta posibilidad, sabemos que los hijos de Rhaenyra sí son hijos de Harwing Strong. Para Alicent es muy importante demostrar la paternidad de los hijos de Rhaenyra, porque este es un elemento que se puede usar en su contra, porque al tratarse de unos bastardos no deberían de ser los sucesores de su madre al trono de hierro. Los nombres de sus hijos son Jezerys, Lucerys y Joffrey, de apellido Velaryon, porque así se decidió, que solo quien se sentara en el trono de hierro llevaría el apellido Targaryen, pero en verdad deberían llevar el apellido Mares por ser bastardos que nacieron en las tierras de la corona. Con el nacimiento de un nuevo bebé se le lleva un huevo de dragón, esta es una costumbre a Targaryen para que se le coloque en la cuna de los bebés. Esto con el fin de comenzar a crear el vínculo con el recién nacido, pero no siempre estos huevos logran eclosionar. Este huevo que vemos es de Joffrey, por lo que sí nacerá un dragón que se llamará Tyraxes. Alicent sigue usando vestidos verdes, esto será algo sumamente distintivo en ella y parece que desde la boda esto se ha vuelto su color para representar a su casa, que es la casa Hightower. No son los únicos que les pasa esto, en el campo de entrenamiento también vemos a los hijos de Alicent en verde y a los de Rhaenyra de negro y de rojo. En la ventana que podemos ver a Aegon masturbándose se parece mucho a la ventana donde Tommen se suicida, hasta podrían parecer planos paralelos. Y ya vemos que como Alicent está inculcándole a sus hijos lo mismo que su padre hizo con ella, la idea de que ellos son a los que les toca gobernar, parece que Aegon no lo ve así, pero poco a poco irá compartiendo las ideas de su madre. Un dato curioso es que el actor que interpreta a Aegon es interpretado por T. Tennant y es el hijo de David Tennant, que es conocido por la interpretación de Doctor Who y es el décimo doctor. T. pertenece a toda una dinastía de doctores porque su abuelo del lado materno es Peter Davison, quien también fue un doctor en la serie. Para terminar no es la única conexión de la serie con Doctor Who, porque el actor Matt Smith que interpreta a Daemon Targaryen también interpretó al onceavo doctor. Podemos ver un vistazo al interior de la fosa de dragones y es curioso porque aquí en la serie de Juego de Tronos vimos que este lugar se utilizó para realizar el consejo para coronar a Bran como rey. Pero aquí vemos que es un lugar techado donde entrenan dragones, nos muestran un poco de que entre los Targaryens si se sigue hablando en Valyrio, y en parte es porque así se comunican con los dragones. La serie nos presenta a Elena, la habíamos visto como una bebé bastante llorona, pero ahora ya es un adolescente, la vemos jugando con un cien pies mientras habla con su madre Alicent. Es curioso por lo que menciona en esta conversación, porque vemos que mientras habla de los insectos podemos ver que son interrumpidos por Aymond que viene a quejarse con su madre de la broma que le hicieron. Cuando esto sucede Elena murmura entre dientes, tendrá que cerrar un ojo, es un adelanto de lo que le sucederá a su hermano menor con sus ojos. Que Elena conociera esto nos hace pensar que tal vez la quieren retratar como una más de las soñadoras Targaryen, que tienen sueños premonitorios como es el caso famoso de Dana Targaryen, quien fue quien soñó sobre la caída de Valyria y salvó a esta familia de la extinción. El problema que tiene Aymond es que no tiene un dragón, porque su huevo no le dio uno, pero esta no es la única manera de un Targaryen de tener un dragón y poder ser un jinete de dragones, tal como nos lo dejan ver más adelante. Tenemos un encuentro entre Sir Criston Cole que tiene un enfrentamiento contra Sir Harwin Strong, esto porque las casas han ido escalando poco a poco entre ellos. Sir Criston sabe que claramente Sir Harwin se convirtió en el siguiente amante de Rhaenyra, cuando él no quiso seguir con ella de esta manera. En parte defiende cada uno de los hijos de Alicent y a los hijos de Rhaenyra, pero estos dos caballeros sabemos que llevan las cosas a un tono más personal. Hay que recordar que en episodios pasados, Alicent le ofreció a Daemon ver los nuevos tapices de la fortaleza roja. Ahora que hemos visto más de cerca estos tapices, es gracioso que la reina le ofreciera esto a su cuñado cuando parece tener escenas tan explícitas. Elena Targaryen no fue el único personaje que previó la fatalidad en este episodio. Sir Harwin Strong pudo haber presagiado su propia muerte, esto cuando se despidió de Rhaenyra y de sus hijos. Mientras se despide del bebé Joffrey, Sir Harwin dice ser un extraño cuando nos volvamos a encontrar. Ahora está diciendo claramente que el niño no lo recordará, pero esta frase tiene un significado más oscuro dentro del mundo de Canción de Hielo y Fuego. La mayor parte de Westeros adora a los siete, un dios que se divide en siete encarnaciones, padre, madre, herrero, guerrero, doncella, bruja y extraño. El extraño es la parte de la deidad que representa la muerte, entonces cuando Sir Harwin dice que será un extraño, hay un doble significado más oscuro en su comentario. Una de las dos hijas gemelas de Daemon parece que no tiene un dragón, y se trata de Reina, pero su gemela Bela sí tiene uno, su dragón es Danzarina Lunar. Por su parte su hermana Reina intenta calentar su huevo para que este al fin se abra, pero su madre le dice que ya ha pasado mucho tiempo. Lo cierto es que no es demasiado tiempo, porque recordemos que pasó con los huevos de dragón de Daenerys Targaryen. Pasaron muchos años, porque de hecho se cree que estos huevos fueron unos que les fueron robados a Reina Targaryen, la hermana del rey Yageris I. La falta de dragón puede ser la razón por la que Daemon le está enseñando Valyrio a Bela y no a Reina. La comparación del parto de Leina con el de Eima nos muestra una comparación entre las decisiones que toman los hermanos Daemon y Viserys. Puede que no vemos la decisión final de Daemon porque Leina decide tomar cartas en el asunto, pero parece que iba a ser otro camino que el que eligió Viserys. En el caso de Leina así no mueren los libros, su muerte es tras dar a luz a un bebé deforme y a los 3 días después de fiebre puerperal. Rhaenyra en el consejo tiene un punto determinante, ofrece una alternativa de alianza, con un matrimonio entre Eiserys y Leina. Incluso ofrece dar otro huevo de dragón a Aemon, pero esto no parece ser lo que busca Alicent, ella no quiere llegar a una tregua, sobre todo por la naturaleza bastarda de sus hijos. Y bueno, estos fueron los 39 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste del sexto episodio de la serie de House of the Dragon. De igual manera, si te interesa conocer el todo explicado de este capítulo o todos los datos y curiosidades del capítulo anterior, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, so say we all.